Oye, oye mami, tienes una cadera que parece carretera Y este día de lluvia cualquier cosa puede pasar Tenía que ser un hombre No trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres rica, 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 petajita, mamita, mamita, rica y apretajita Eres rica, 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 apretajita, mamita, mamita, rica, apretajita Digo mi mamita porque eres rica Eres rica, 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 fianita, rica, rica, está No lo trates, no, no me trates de engadear Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para Tú eres rica, 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 apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita Eres rica, 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 apretadita, mamita, mamita, rica, apretadita Tú la ves, a mí que no se puede comprender Un rayo de los cielos, tú oyes caer Mi primo que data lo hizo el pelo crecer A los científicos lo hizo enloquecer Porque su belleza no se puede comprender A mi estilo me hizo perder el poder Te voy a decir cómo me tiene esa mujer Te voy a decir cómo me tiene esa mujer Me tiene adicto, tu figura, esa mujer Como televisión no la puedo dejar de ver Tú eres rica, 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 apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita Eres rica, 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 apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero, mami Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres para un ¿Para qué dices? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para un Tú eres rica, 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 apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para un ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para un ¿Para qué? Tú eres rica, 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 apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita Tú eres rica, 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 apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!